Pero sí tenemos lo que hemos dejado de perder en algunas casetas, a ver si de casualidad lo tenemos ahí. Es importante. Miren, ¿de qué día? El jueves. Sí, esas. Pero estos son los ahorros, dos mil cincuenta y siete. La de Tepozootlán, así es, ¿verdad? Sí, exacto. 752, la de Palmillas. Ese es el total, dos mil ochocientos. Estamos hablando de dos, ¿verdad? De cuatro de Marroca, de cuatro, de Palmillas, de Tepozootlán. Así. Sí. Pero que se sepa, que nos ayude la gente en esto. Desde luego, respetando derechos humanos, sin uso de la fuerza, nada más presencia y aplicación de la ley.